Con Jesús durante el día Jesús dijo a sus discípulos Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Mateo 5.9 ¿Eres hospitalario? ¿Sales al encuentro de tu hermano? Abre la puerta de tu corazón y de tu casa a quien se encuentra contigo Abre la puerta de tu corazón